Un saludo para toda la comunidad sorda colombiana. El día de hoy tenemos la visita acá a la Federación Nacional de Sordos del honorable representante a la Cámara, José Vicente Carreño. El representante está pasando un proyecto de ley a la Cámara, hablando de la ley 982 que regula los servicios de interpretación, hemos notado que hay poco cumplimiento y que la ley está muy débil, por lo tanto estamos hablando con el representante para hacer cumplir la ley. Representante, muchas gracias por visitarnos. Cuéntenos lo que usted tiene pensado de aquí a futuro, no solamente frente a los servicios de interpretación, sino también acerca de las necesidades de la comunidad sorda en el país. ¿Y de cómo ese proyecto de ley puede mejorarlas? Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad agradezco la invitación. Yo creo que el país está en hora de ser más incluyente con esta comunidad. Hoy el país tiene casi 600 mil personas sordas. Y si bien es cierto que hay mucha legislación en inclusión laboral, en tema de conducción, en tema de intérpretes, de un servicio de comunicación, de los medios tecnológicos que hoy tenemos, yo pienso que falta mucho. La ley 1982 ha sido muy injusta porque no se plantó una fecha fija para que el gobierno le cumpla la comunidad sorda. Por ejemplo, uno ve que va una persona sorda a una institución del Estado X, una alcaldía, la gobernación, un ministerio, a la policía, al ejército, a cualquier institución y no sale con fluidez la comunicación porque no hay una persona que trabaje en la institución que sepa el idioma de señas. Un ejemplo particular. Y hoy con el problema que estamos viviendo del coronavirus, por ejemplo, va una persona sorda enferma al hospital y cómo se va a comunicar con ese médico. Pues qué bueno sería que hubiera un funcionario dentro de esa institución, de ese hospital, que venga y le diga al médico a dónde es que le duele o qué es lo que tiene o cuáles son los síntomas para poder así interpretar y ayudarle en su necesidad. Y así en todas las aferas o en todo el acontecer diario del país. Por eso, la reforma que estoy pidiendo es que se fije una fecha para que todas las instituciones tengan ese compromiso y que un funcionario dentro de esa institución, como mínimo, en cada estación de policía, en cada comando, en cada alcantía, en cada gobernación, en cada ministerio, en todas las instituciones, haya un profesional dentro de la nómina. Y que cuando venga el funcionario, pues salga en la sienda, lo atienda como a cualquier persona que se merece ser bien atendida. Muchas veces hablan de la atención al cliente, pero yo no veo la atención al cliente a la comunidad sorda. Y les recuerdo, casi 600 mil colombianos hoy parece que no tienen esta discapacidad auditiva. Merece ser incluidos también. Ese es nuestro compromiso. Pero además, hay otras dificultades que ustedes tienen. No se les ha solucionado el tema de que ustedes puedan conducir. Claro, la licencia de conducción. La licencia de conducción, los que la tienen, no se las han respetado, no se las valen. Tengo entendido que hay un decreto, una ley, usted me ha estado ahorita familiarizando, el Ministerio de Transporte. Vamos a pedirle una cita al Ministerio de Transporte para que los atienda y veremos qué podemos solucionar al respecto. Pero también el tema de la inclusión laboral. Muchos jóvenes y muchos profesionales de la comunidad sorda que han hecho esfuerzo para estudiar, con créditos, con esfuerzo de sus familias, se profesionalizan y el campo laboral cero. Muy pocos son los que tienen la oportunidad de estar hoy laboralmente vinculados. Yo pienso que le llegó el momento al país que seamos más incluyentes con esa comunidad. Como congresistas, los colombianos, estoy dispuesto a servirles, a ayudarles en ese tema porque es nuestra obligación además para hacernos eligen. Para hacer algo por esta comunidad. Y desde ya les digo, me convertiré en el congresista de ustedes. Excelente, excelente. Eso nos llena de mucho gozo, eso que usted nos está comentando y el compromiso de poder apoyarnos. Esperamos que este proyecto de ley que habla acerca de los plazos de cumplimiento de la Ley 982 se pueda dar y que efectivamente se pueda ver no solamente para intérpretes oyentes, sino también para intérpretes sordos, como lo tenemos en este momento, que sirva para tener servicios de interpretación con intérpretes sordos para presidencia, alcaldías, gobernaciones, salud, en todos los diferentes espacios en los que hay esta exigibilidad, que también exista el intérprete y se dé la oportunidad también a los intérpretes sordos. Me comprometo, además que me comprometo a aprender el idioma de señas. Porque tengo que empezar a dar de ejemplo. Excelente, muy bien. No, no. ¡Gracias! Sí, chau.